Hola, soy Javier Vaz y hoy estoy en el JB Marriott Lima, que está organizando un restaurante gastronómico a cargo del cual está Cristian Lojas, del restaurante Runas de Tumbes y el chefe ejecutivo Julio Farradas, del JB Marriott, está coordinándolo. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Arrancando el festival, hoy es el segundo día, tuvimos la iniciativa de invitar a Cristian, ya somos diez más conocidos y queríamos hacer algo diferente en el hotel y que él traiga un poco la gastronomía del norte, su arte y su buena onda al hotel y a la cocina. Cuéntanos Cristian, ¿cuál es un poco la propuesta de este festival? Sí, la propuesta es, buenas tardes, ante todo gracias por la invitación al J de Doble Marriott, a Julio, ya nos dijo que ya venimos haciendo unos trabajos desde hace algunos años, es traer toda la mejor gastronomía del norte hacia la capital. Tú sabes de que la gastronomía norteña, su producto principal, son las frescuras de productos hidrobiológicos que tenemos. Es la parte más caliente del Perú, es la parte donde tenemos una variedad de peces, de moluscos, inclusive donde está ahí el corazón de las conchas negras, un producto muy vendido a nivel nacional y en la cual nosotros estamos a bien también ser los abanderados de su protección a través de las vedas, que ya arranca el 15, nosotros terminamos y arranca el 15, ahorita estamos con el cangrejo rojo, el manglar que también está en veda, por eso nos hemos traído las populares bonitas de cangrejo bróster, los carapachos rellenos, porque debemos respetar si queremos tener ese producto para nuestras futuras generaciones. Y aquí está, toda la mejor gastronomía del norte, aquí, gracias a dos restaurantes, al restaurante El Brujo, que represento, y al restaurante Runas, que son instituciones gastronómicas emblemáticas de Tumbes. Muy bien, pues los felicito y al JB Marriott por tomar esta iniciativa y poner en Lima presente la comida norteña y les deseo que sea un éxito este festival. Muchísimas gracias que hayan todos invitados, ¿no? De 3 al 7, hasta el día viernes 7 estamos aquí degustando la mejor gastronomía del norte, están invitados. Gracias.